¿Qué es la Marcha del Hambre? En 1966 especialmente se generó en lo que en ese momento era el Magdalena Grande, que era la unión como de tres departamentos, en que estaba la Guajira, estaba el Cesar y lo que es el Magdalena y para 1966 pues estamos hablando del contexto histórico del Frente Nacional. La Marcha del Hambre no solamente fue una movilización de los maestros sino fue la primera gran movilización que hicieron los maestros y con unas connotaciones particulares porque en lo que yo he visto y en lo que yo he estado trabajando sobre este tema, sobre las movilizaciones del Magisterio, me parece que es la primera gran movilización y cambia el rumbo de las acciones colectivas del Magisterio. Esta Marcha del Hambre fue narrada por la radio, tuvo un gran seguimiento en la prensa y particularmente en los lugares donde llegaban los maestros eran recibidos con gran infusión, con gran entusiasmo, había mucha solidaridad. Y además cuando llegaron a Bogotá fueron recibidos o le tocó recibirlos el presidente Carlos Lleras Restrepo en la Plaza de Bolívar y recibirlos en el Palacio. Esta gran movilización que se desarrolla allí en la Marcha del Hambre pues tiene una connotación particular del sufrimiento y especialmente del hambre que pasaban los maestros en ese momento. Ellos llegan especialmente a Bogotá el 22 de octubre y llegan 88 profesores y de esos 88 profesores 56 son mujeres, es decir, salieron más o menos aproximadamente 800. Parece ser que las contabilidad que hacen los profesores arrancaron 800 profesores, pero especialmente llegaron 88 aquí de los que inicialmente, porque cuando llegaron aquí a Bogotá pues la ADE generó toda una movilización para ir a recibirlos. Y cuando llegaron a la Plaza de Bolívar pues había muchísima gente, pero especialmente 88 profesores, 56 de ellos mujeres. Esta movilización en el contexto tenemos que verla en la Alianza para el Progreso, por un lado a nivel internacional, pero por otro lado es el Frente Nacional. Ya ahorita me voy a dedicar un poquito más, si alcanza el tiempo a detallar un poco como la connotación de lo que era el Frente Nacional. Pero se puede ver que se vivía un costo de vida muy alto. La acción de los movimientos sociales y de los sindicatos es muy dinámica durante el Frente Nacional, de hecho parece que es la mayor movilización que se genera. Y el movimiento estudiantil, pero además en las ciudades hay un gran movimiento llamado cívico, los movimientos urbanos, que también tienen mucha dinámica para este periodo. Y hay dos grandes centrales para ese momento, en el 66, que son la CTC y la UTC, y las dos con carácter más bien liberal conservador y muy cercanos a lo patronal. Efectivamente, en el 1900, por ejemplo, unos antecedentes de la marcha del hambre tienen que ver con las movilizaciones de los estudiantes en 1964, donde los estudiantes hacen una huelga de hambre en la Universidad Industrial de Santander, por una cuestión reivindicativa, y generan el paro el 16 de junio. En ese momento está la Federación Universitaria Nacional, la FUN, que tiene una gran fuerza del camilismo, de Camilo Torres, y ellos hacen una marcha hacia Bogotá y esa marcha es finalizando el gobierno de Guillermo León Valencia, y también es muy acogida por la prensa, y el presidente también tiene que recibir a los estudiantes en la plaza de Bolívar y llevarlos al palacio. Esto hace también, pienso yo, que mucho de recoger esta acción colectiva y este repertorio de movilización que hacen los estudiantes, los maestros. Otro de los elementos importantes aquí es la aparición de lo que podría llamarse una nueva izquierda con la Revolución Cubana, en la década del 60, y especialmente la aparición de movimientos armados, por ejemplo, en el 64 con el ELN y en el 67 con el EPL, y la influencia del maoísmo. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, entonces, volviendo a la huelga de hambre que se genera entre los estudiantes, el presidente Guillermo León Valencia tiene que efectivamente entrar a la solución del conflicto. Volviendo aquí a ubicarnos al Magdalena Grande, para ese momento es un departamento, o estos grandes departamentos muy agrícola y efectivamente disputado por ese clientelismo de los partidos liberales y conservadores que hacían, por ejemplo, que los maestros quedaran al vaivén de sus manejos de los recursos. Para hacer las campañas políticas, hay indicios en la prensa que el presidente y el ministro de Educación dicen que ellos giraron la plata para pagarle a los maestros del Magdalena y a muchos de esos maestros les debían hasta 10 salarios en este año, el 65 al 66. Y lo que argumentan es que los recursos los utilizaron para campañas y para proselitismo político y les dejaban de pagar a los maestros. Y esto hizo, por ejemplo, en el retraso de los pagos, que los maestros comenzaron a hacer una serie de huelgas y una serie de protestas allí muy particulares. Pero hay una coyuntura particular y es el primer paro nacional que plantea FECODE en 1966. Y este paro hace que los maestros del Magdalena se vinculen al paro y el paro es levantado muy rápidamente y ellos quedan como en la zozobra de que sus reivindicaciones y sus necesidades no fueron resueltas, lo que hace que ellos se mantengan en paro y duran 7 meses en huelga. O sea, hacen una cantidad de tomas, por ejemplo, unos cortes de ruta, se toman unos puentes, se toman unos lugares, se toman la gobernación y en la gobernación van a ser muy reprimidos, con mucha violencia, pero mantienen el paro. Otro de los elementos importantes para relacionar es las marchas que se estaban desarrollando en Estados Unidos en la lucha por los derechos, las marchas que hacía Martin Luther King. Bien, parece que los maestros también ven esto una posibilidad y una gran estrategia para presionar al gobierno. Básicamente entonces ellos inician la marcha el 24 de septiembre y en el paso del Magdalena hasta Bogotá encuentran mucha solidaridad, a tal punto que, por ejemplo, en el camino el ELN los sale a recibir y les ofrece una comida a los maestros en el camino y el grupo Golconda, por ejemplo. Esto hace que los partidos tradicionales tengan que ir también a mandar delegados, a mandar senadores, etcétera, para recibir a los maestros. Y la ANAPO, en este caso también los sindicatos, en este caso la UTC y Utracún, se vinculan a las marchas en tanto que están viendo el apoyo que han logrado tener los maestros. Llegan a la Plaza de Bolívar el 22 de octubre, como les mostré, y se devuelven en un tren y se devuelven con grandes logros y con la posibilidad de que se investigue, que pasó con los recursos y con la posibilidad del pago. Algo particular es que en el tema sindical, en 1960, estas dos centrales que mencioné habían expulsado al Partido Comunista y a los sindicatos que tuvieran afiliación comunistas, y en el 64 se ha creado la CSTC, que tiene un componente fuerte del Partido Comunista. Es decir, ese sería como el contexto del desarrollo de esta marcha. Básicamente, podemos decir también que en el 66 se ha acabado el gobierno de Guillermo León Valencia y ha entrado el gobierno de Jerez Restrepo. Hay una gran crisis económica, pero también se ha fundado ese mismo año el Fondo Monetario Internacional, que está presionando los manejos de la economía. Hay un giro hacia lo que se llamaba los modelos de exportación y este presidente está haciendo una reforma constitucional. Ese es el contexto de esta gran marcha, de lo que se llamó la marcha del hambre. Paradójicamente, este presidente va a crear en ese año los auxilios parlamentarios y efectivamente es una forma de disminuir la acción de los maestros. Durante ese periodo, durante el último periodo del Frente Nacional, ya me voy a remitir también por la cuestión del tiempo, a la participación de los maestros en el paro de 1977. Nosotros sabemos que el paro del 14 de septiembre de 1977 es la gran movilización o la gran acción colectiva, la gran acción de masas que se da durante la segunda mitad del siglo XX. Este paro se desarrolla justo en el último gobierno, que es el de López… perdón, cuando se ha finalizado el Frente Nacional y comienza el gobierno de López Michelsen. Durante el último periodo del Frente Nacional, se había afrontado un escalamiento de lo social en parte debido a una autonomización de lo que se logró en ese periodo reformista y los primeros meses de 1971 vemos la aparición de grupos fuertemente como la NUC, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, que a pesar de que es también motivada por Lleras, genera una gran movilización de campesinos, pero por otro lado también vemos la aparición del movimiento estudiantil en el Valle del Cauca y el gran desarrollo de la movilización en 1971. Entre 1971 y 1980 se presentaron muchas huelgas, la mayor acción que se generaba eran huelgas y lograron, por ejemplo, los maestros participar en aproximadamente 125 huelgas. Desde allí se planteaba algo que los maestros, la Marcha del Hambre dejó instalada, era la necesidad de una profesionalización decente y la necesidad de crear un estatuto que verdaderamente les diera esa estabilidad y no estuvieran al vaivén de los políticos, por un lado, y por otro lado que los maestros lograran posicionarse como profesionales de la educación y de la pedagogía. La identidad política de los maestros en ese momento, estamos hablando de entre 60 y 70, se confundió en mucho con la de los trabajadores, la de los sindicatos y la de los partidos políticos. En ese momento plantea Leopoldo Múnera que el papel dominante de la izquierda colombiana llevó a que los maestros utilizaran esta participación política y fuera muy efectiva su participación política. De hecho, muchos de los maestros pertenecían a los partidos políticos. Se aparece la posibilidad de crear una central autónoma de estas dos, de la UTC y de la CTC, y es la posibilidad de crear una central sindical que tuviera unas condiciones totalmente autónomas, pero con una gran autonomía política y que pudiera vincular a los maestros. Los maestros, en un relato que hace el profesor Alexis Pinilla, en su tesis de doctorado, él muestra básicamente que casi que la mayoría de los que conformaron y los que organizaron la nueva central sindical eran en su mayoría los maestros. La participación de los maestros en el paro del 77, básicamente en lo que yo he encontrado es la lucha por establecer el estatuto docente. No quiere decir que políticamente no estuvieran vinculados a otras opciones y a otras posibilidades, pero parece ser que esto es lo que más los motiva. Se había creado un estatuto y ese estatuto no les daba las garantías, no les daba esa estabilidad y de hecho también les había quitado la participación política. Es decir que los maestros intentan participar en el paro del 77, básicamente con sus demandas y con sus necesidades, vinculándose a las centrales. Hay que ver que para este momento, para el paro del 77, las cuatro centrales que ya están, las dos que enuncié, la del Partido Comunista, la CSTC y la nueva central, todas llaman al paro. Es una unión de todas las centrales sindicales, pero también de muchos movimientos sociales y de movimientos cívicos, alternativos, etcétera, participan en el desarrollo de este paro. El gobierno de López-Michelsen, en ese momento, cuando tuvo gran aceptación popular, ganó las elecciones a nombre del MRL, el Movimiento Revolucionario Liberal, y que paradójicamente podría ser como lo que ellos se mencionaban, como una alternativa a ese frente nacional y como una posibilidad política real. En el comienzo, tuvo gran aceptación de mucha participación social, de movimientos, pero fue muy rápido el que se mostrara autoritario. No recurrió al estado de sitio en su primer año, pero posteriormente lo estableció. Y en 1975, por ejemplo, el alza del costo de vida era tan alto que se van a encontrar las mayores protestas de todo el siglo XX en el año 1975, en los datos que menciona el profesor Mauricio Archila. Se había creado un estatuto en 1977, el decreto 01-28, y este, además de que no lesionaba, no dignificaba la profesión, lesionaba la dignidad de los maestros, porque su profesión era vista como de segunda categoría. Así que, los maestros utilizan dos formas de protesta particulares en este año, entre el año 75 y el año 79. Uno es la huelga, el paro, la protesta, pero por el otro lado, la concertación. Básicamente lo que vamos a ver aquí en la participación del paro del 77 es cómo los maestros presionan, participan en el paro, llevan sus demandas y está expresada en lo que se va a lograr después del paro del 77 en las negociaciones un poco, pero no se va a concretar allí, sino que básicamente va a lograrse hasta 1979, donde ha llegado, se ha acabado el gobierno de López Pumarejo, López Nichelsen y ha llegado Turbaya Ayala. La llegada de Turbaya Ayala, pues vamos a ver que el año 78, justo después del paro del 77, para ellos es una gran amenaza, consideran casi que es como que hay una toma militar de los movimientos armados, el paro es una entrada para que se tome el poder y van a establecer y van a gobernar básicamente con el estatuto de seguridad de Turbaya Ayala. Esta entrada de este estatuto de seguridad va a generar, pues nosotros sabemos el establecimiento de la tortura, de las desapariciones, de la posibilidad de que los mismos militares puedan detener a las personas, allanar, etcétera, lo que va a generar un clima de gran represión política. La estrategia que va a utilizar Turbaya Ayala es tratar de negociar con algunos sindicatos para tratar de ganar unos elementos de participación política, etcétera. Y lo que vamos a ver allí también es, por ejemplo, justo el año del paro del 77 al 14 de septiembre, la aparición de movimientos armados, por ejemplo, como el Mao y el Hado que van a generar una gran presión y va a lograr que los maestros para el año 1979 entren a presionar al gobierno de Turbaya Ayala y al ministro de Educación y llevarlos a negociar y a establecer el estatuto del 2177. Básicamente, entonces, pues, lo que podría haber hasta aquí en el tiempo que me queda es mirar cómo el año, la marcha del hambre del 66 moviliza una posibilidad para los maestros de lograr la profesionalización docente y se encaminan a esa lucha. Otro de los elementos importantes es cómo los maestros se independizan un poco de la tutela de los liberales, de los conservadores que eran mayoría y también en parte del Partido Comunista para irse a otras opciones. Esas otras opciones de la creación de esta otra central les permiten unos campos de acción y unos campos de maniobra mucho más políticos para poder lograr este estatuto docente. Muchas gracias. Listo, agradecemos al colega José Manuel González por la exposición y por haberse sujetado al tiempo establecido. Ahora vamos a escuchar a Giovanni Garzón que aparte de ser docente de escuela es profesor de la Universidad Pedagógica Nacional y egresado del Departamento de Ciencias Sociales. Gracias, profesor Renan. Buenas tardes. Son las 4 y 30. Son el reloj que más porque lo cuadre con una hermosa melodía siempre me suena como un madrazo. Un golpe en la cabeza, un insulto al sueño. Me levanto en modo zombi, medio domeñique, esquivo la pata de la cama pero mi pie decide nadar entre el miado del perro. Una ducha rápida porque voy a ahorrar agua. Me lo repite la gente que cacarea lo de los medios de comunicación masiva. Lástima que las multinacionales no hacen caso omiso de lo que dicen estos medios y por ello tienen derecho a gastar millones de litros de agua para obtener su ganancia. Después de una corta lucha, ducha, un solo bloque frente al espejo, salgo de prisa recorriendo las calles del sur de la ciudad esquivando huecos que hace un año era un problema muy visible pero un acto de magia mediática hizo estos huecos mudos y ahora invisibles para las cámaras claro pero presentes para los pies y para las llantas. El trabajo de la gente es muy extraño a algunos les pagan por mentir a otros por sudar a otros por exhibirse a otros por exhibir en su piel marcas para el consumo a mí pagan por romper muros y jugar con semillas. El trabajo de la gente es muy extraño. Llego a mi laberinto panóptico institución me pongo mi averol observo como mis compañeros y compañeras se ponen el suyo de diferente color textura y algunos de ellos ocupan diferente puesto al mío algunos observan y otros que a los que trabajan y otros escriben y dan informes sobre los que observan a los que trabajan. Al lado de los trabajadores están las semillas semillas vivas que recorren la cueva del panóptico institución llena de semillas de diferentes tipos de flores de árboles y arbustos que son escogidas por los trabajadores para situarse en un lugar específico. Suena el timbre y me dirijo con mis semillas frente a un gran muro que está delante de otro muro y que esta a su vez está envuelto en un gran muro. Los trabajadores comienzan a golpear el muro unos con las manos otros con martillos de diferente tamaño otros con grupos organizados tienen máquinas unas grandes y unas pequeñas que facilitan el trabajo detrás de ellos están las semillas escuchando saltando soñando ansiosas porque saben que cada vez que un trabajador rompe el muro los tome en su mano y los pasa delante de otro trabajador que los recibe para continuar con la tarea donde hay más luz y un terreno para su beneficio. Hay trabajadores que después de mucho tiempo hacen hoyos en el muro y pasan una semilla a la vez hay otros trabajadores que hacen grandes boquetes por donde las semillas se ayudan unas a otras para pasar y para romper el siguiente muro hay otros trabajadores que hacen grandes boquetes por donde las semillas se ayudan a perdida ya me pasé hay otros trabajadores que además de pasar muchas semillas les dan una herramienta para que ellas mismas rompan el siguiente muro la clave está en las herramientas pero también en el ojo del obrero puesto que algunos llevan un casco con una linterna que les permite ver en donde el muro es más débil algunas semillas vienen con luz propias y en ocasiones los trabajadores les prestan su casco a las semillas para que ellas mismas vean en donde está la parte más débil del muro en ocasiones el muro tiene diferente material diferente textura y el trabajador necesita nuevas herramientas y otros cascos con nuevas luces más potentes en ocasiones parte del muro cae por partes y hace daño a las semillas y a los trabajadores en ocasiones de abajo del muro salen ratas o parásitos que afectan acaban con las semillas muerden a los obreros y al mes de los matan en ocasiones hay trabajadores que sin saber por qué levantan el muro y tapan los boquetes y en otras ocasiones pasan los días y en entre otras ocasiones pasan los días con mucha luz otras con oscuridad lo importante es que algunas de las semillas que han pasado al muro ya están germinando y convirtiéndose en árboles arbustos con sus flores y frutos con raíces y follaje que debilitan el muro quizás hasta caerlo la convocatoria que me hacen a mí el INSS y la Universidad Pedagógica Nacional es hablar de los 50 años de lucha del magisterio y quería comenzar con la lucha diaria del docente y siendo docente pues me atreví a hacer una analogía y desde ahí voy a tratar de retomar algunos elementos que el profesor José Manuel ya ha nombrado por lo tanto no voy a profundizar por tiempo entonces vamos a ver entonces cuáles son las herramientas de esos trabajadores la principal herramienta yo la denomino la herramienta de la emancipación y la otra herramienta se llama la lucha por la dignificación esas dos herramientas lo primero que nos presentan es que se presentan diferentes muros el principal muro fue la difícil organización que tuvo el magisterio colombiano ya que es un relativamente reciente de 1920 1930 por ser servidores públicos no había la posibilidad de ser sindicalizados después de mucho tiempo después de 1930 al 46 en la república liberal es que se permite en el gobierno de Pumarejo y se comienzan a ser los primeros sindicatos regionales luego como ya se sabe cercano a mediados del siglo XX se empodera la FECOE como federación general que es digamos dentro de la maquinaria que tiene esos trabajadores una de las más grandes más poderosas lastimosamente a veces el conductor no sabe para dónde llevarla o muchas veces el conductor se va para otros sitios y no rompe el muro otras veces la gasolina no sirve otras veces también hace falta también que los trabajadores la empujen otro de los elementos importantes de reconocer es las diferentes luchas o los diferentes muros o los diferentes ladrillos que ha tenido ese trabajador algunos de ellos los principales fueron las luchas dentro de una dentro de un elemento que eran las teorías en las cuales se generaba la teoría de la dependencia y la interdependencia que yo creo que fue de los primeros de los muros que se intentaron romper y que se siguen rompiendo y esa teoría de la dependencia en la cual nos dice que cultural y políticamente dependemos de otros países y que esos países muchas veces nos ponen los muros adelante o que nos ponen las luces falsas adelante a los trabajadores a los trabajadores intelectuales que somos los profesores después esa lucha por la independencia también tiene caída de ladrillos las luchas por la liberación nacional desde diferentes ámbitos desde el aula desde las calles también se dan por el magisterio en diferentes formas hay que tener en cuenta algo que nos dice Mike Weber que dice que los países atrasados deben seguir el mismo camino que los transitados por los países desarrollados para alcanzar el progreso y no se ha logrado por estas razones principalmente es decir que fue esas luchas y que en algún momento las nuevas formas de pensamiento crítico las nuevas herramientas o los nuevos martillos que tenemos los trabajadores del Estado en ese momento los docentes los hemos derrumbado aunque han crecido otros ladrillos con otras características otras aristas muy filudas entre ellos pues ya sabemos que comienza con la idea del libre mercado y el neoliberalismo que eso ha sido y está vigente todo día y es una gran roca por mover que no simplemente los docentes se están rompiendo sino el resto de trabajadores y obviamente también los estudiantes dentro de las luchas o de las herramientas de la dignificación y la emancipación también digamos hay otros guijarros que permiten mostrar unas luces falsas como la idea de la eficacia en la cual se mete como teoría dentro de las aulas y nos convierte en un ejercicio de lucha en el cual nuestros propios rectores que hacen parte del magisterio se convierten en administradores y comienzan entonces a hacer nuestras semillas convertirse en clientes y convertirse todo en un juego del mercado digamos que esa luz falsa que nos muestra un camino incorrecto ha hecho crecer semillas y semillas que están en las universidades y que salen a otras universidades del mundo y que vienen como ministros también otra vez a mostrarla dentro de la política neoliberal es importante recordar lo siguiente históricamente el sector de la educación y el modelo liberal se expresa en la propuesta del presidente Gaviria Trujillo con el plan de apertura educativa dirigida a lograr la municipalización y privatización de la educación políticas defendidas con rigor sin tapujos con el ministerio de hacienda Ruol Holmes y el director del departamento nacional de planeación Armando Montenegro digamos que esos son muchos que salieron también de las aulas y son esos trabajadores que observan a los trabajadores les ponen luces falsas y a veces tienen un látigo muy fuerte y por la noche están armando el muro los programas de apertura económica también entonces intentan de alguna forma de legitimar la lucha de esos profesores y los profesores organizados es un papel primordial porque juegan con un elemento diario que es su pago y su pago y también le quita la herramienta que es la dignificación cuando uno no tiene salud y no tiene pago es difícil romper un muro con hambre y enfermo bueno otros elementos es la lucha entre lo público y lo privado en donde esos trabajadores que observan trabajadores y dan lático crean otros elementos y otras cuevas tal vez más bonitas tal vez con videovín tal vez con semillas hasta tragénicas pero que al mismo tiempo ofrecen unas luces diferentes que sin decir que son negativas porque hay productos y semillas de esas luchas que llegan a lugares como esta a la universidad pública en donde tenemos una luz diferente una luz que queremos sacarla pero muchas veces son cerrados en este tipo de muros que como nos demos cuenta son incómodos pero hay mucha luz y toca romperlos hay que recordar que también de estos muros por ejemplo los profesores Alberto Martínez Bum Alejandro Álvarez de la Universidad Pedagógica Nacional reconocidos investigadores y educadores de Colombia afirman que la PAE que fue la política de Gaviria en ese momento estaba dirigido a desmantelar la educación pública en Colombia y que tenía dos propósitos el político aumentar el control y el económico acrecentar el proceso de privatización esto se ve reflejado en que este proyecto quedó plasmado principalmente en el proyecto de la ley 120 de 1992 sobre competencias y recursos presentado por el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación a través de la propuesta legal que se pretendía introducir el esquema de financiación y administración de la educación subyacera fundamentalmente en los municipios es decir que el pago se difuminara en muchísimos municipios con muchísimos problemas económicos y que el Estado desapareciera en ese momento como que el panóptico crece pero al mismo tiempo lo que es tangible y debería ser tangible que es la creación política de no solamente los trabajadores del Estado maestro sino de todos los trabajadores y todos los miembros de una nación va desapareciendo el Estado desaparece por actos de magia también por unas semillas transgénicas que llegan también las luchas de la globalización el TLC eso sí me acuerdo que dentro de este panóptico y dentro de estas cuatro paredes estuvimos aquí en esas luchas a finales de los 90 se le iba diciendo a todo mundo que ese tratado de libre comercio no iba a servir y que esos elementos iban a afectar también la política educativa hoy salen nuevos ladrillos para seguir luchando que nombraré más adelante pero eso TLC y todos esos elementos se convierten en OCDE y todas esas luchas que están dando tanto los estudiantes actuales como los profesores que hacemos presencia en la actualidad aparece el Fondo Monetario Internacional cambia de nombre desaparece aparece porque muchas veces hay mucha oscuridad y falta alumbrarlo un poquito más aparecen diferentes tipos de movilización y diferentes herramientas pero resulta que es que también nosotros los trabajadores estamos siempre nos han dividido por colores hay que recordar digamos que al principio los trabajadores habían unos que estaban pagados por el municipio otros por la ciudad otros por el departamento y esa fue la primera división esos colores intentaban demostrar que alguno de ellos tenía que preponderar pero la verdad la división era nula porque lo que se buscaba era seguir rompiendo el muro pero esa división logró que algunos trabajadores dejaran su casco dejaran sus herramientas de lado vamos a hablar entonces de nuestra gran retroexcavadora o no sé qué maquinaria nombrarla que intenta romper el muro hay que recordar digamos que que desde que nace es un ejercicio bien interesante y que es de las ganancias que hemos tenido es decir de la que ha tumbado más muros que ha tenido retrocesos que lastimosamente en momentos como que trae ladrillos para poner más muros pero hay que recordar también que un texto del profesor Alesina que era uno de los académicos traídos por el estado decía lo siguiente según el profesor Alesina los maestros gracias a un sindicato muy poderoso son una categoría sobreprotegida de lejos recibe un tratamiento muy favorable en términos de salarios y pensiones para nuestro comentado autor el estatuto docente del decreto 27 al 1277 de 1979 ha introducido ineficiencias en la educación pública demasiada centralización procesos de significación vinculación ineficiente un régimen disciplinario que no es efectivo en las directivas rectores no ejerce ningún control disciplinario sobre los docentes en esta lógica se planteó por el profesor Alesina como un paracadémico de asesor externo y funcionario de los gobiernos desde 1990 la necesidad de acabar con los regímenes especiales y exceptuados igualando en materia de salarios y seguridad a los maestros al servicio de estado de los demás trabajadores en el marco de ley 100 en 1993 se implica necesariamente basar el sometimiento de la federación colombiana de educadores en términos coloquiales como se planteó el propio Alesina quebrarle el espinazo a la fecode la máquina estaba funcionando la querían acabar pues resulta que hay diferentes formas de acabar la máquina en mi ingenuidad de semilla en ese momento universitaria yo pensaba que lo que se iba a hacer aunque también en paralelo a eso se hizo fue acabar con la vida de muchos dirigentes lo que se hizo fue en diferentes ámbitos diferentes formas una de esas la otra fue después de fue una de las ganancias de las batallas ganadas de los obreros en 1991 la participación de muchos sindicalistas entre ellos Abel Rodríguez el posicionamiento de fecode pero al mismo tiempo la lucha de los políticos por dar espacios también digamos se ve reflejado en el sindicato ya que muchas veces el sindicato sirve como cuerda de tensión de los partidos políticos pues al tener partidos de izquierda y tener participación política muchos de esos sindicatos desvirtuaron su lucha que principalmente pues ya sabemos cuáles eran y era de acabar ese muro se convirtieron en elementos simplemente electoreros para llegar a otros cargos y se olvidaron de sus luchas principales sin decir que son todos ni que son todas ni que son en todo momento es una forma que el gobierno haya abierto espacios al mismo tiempo con una doble intención que es tenerlos manipulados y al mismo tiempo romper y acabar una máquina que es importante para los trabajadores del estado otro elemento digamos que es importante que se tiene en esta lucha de los docentes en 50 años el posicionamiento de la ciencia y el papel que tiene también la educación en algún momento como ciencia como técnica en otro momento como ciencia como emancipación ciencia como para responder a los caracteres internacionales a crear trabajadores otro momento como ciencia emancipación me toca correr por los 20 minutos hay otras tensiones también de esos trabajadores y que nos dividen que es la lucha por el colectivo y la lucha individual me permito recordar digamos que las luchas por los colectivos son muy importantes y que han sido también derrumbadas en la división de los decretos nace el decreto 1278 acabando el anterior no acabándolo pero si abriendo una brecha bien grande y metiéndole otro color a los overoles de los trabajadores esta vez con una luz diferente otra vez con muros más gruesos otra vez más sudorosos pero con unos discursos diferentes y que se han olvidado de esas máquinas para romper la pared muchas veces de esos martillos y que somos muy pocos los que quedamos en esas luchas y que de alguna forma seguimos con ello un martillo no quiero hablar del tamaño no llegamos a ser ni máquina ni tampoco lo queremos ser porque queremos más bien que sea un martillo y que ese martillo lo cojamos todos y todas es la fuerza nacional magisterial antes de que se acabe el tiempo la fuerza nacional magisterial no intenta ser otro sindicato como alguna vez listo lo dijo la FECODE simplemente somos profesores de base profesores y profesoras que intentan romper ese muro desde otras formas prender la máquina del sindicalismo hacer una escuela popular alternativa para ir terminando recordar que luchas ganadas las luchas que nombró el profesor sobre la marcha del hambre y el movimiento pedagógico que también pues quería nombrarlo fueron unas luchas que han tumbado muros que han mostrado la organización magisterial y que han ganado mucho en esos 50 años las luchas actuales de los estudiantes que en ese momento la semilla le enseñaron a esos profesores y se pusieron ustedes el casco con el movimiento como la Mane por la lucha por la educación pública y las formas de tumbar el muro de una forma alternativa hay que recordar que también esas luchas además de lo cotidiano son luchas por la vida en los años 80 contra el paramilitarismo y vuelve otra vez en el 2000 con el innombrable a hacer la persecución por todos los sindicalistas y hay que recordar que el neoliberalismo no es simplemente una apuesta política y económica sino que también es una posición de vida que nos están imponiendo y también trae la muerte y yo creo que es la última lucha que tenemos que ganar en esos 50 años y tal vez es el muro más fuerte que tenemos a nuestro alrededor gracias listo agradecemos a Giovanni por la exposición y cerramos este ciclo de exposiciones con la ponencia de Pedro Hernández sobre la historia de ASPO gracias un saludo a todas y todos los asistentes a este evento organizado por la seccional de ASPO en la Universidad Pedagógica y el INSS estas son las cosas que hay ah ya estaba agradeciendo la invitación y saludándolas a todas y todos si en este mes de mayo cumplimos 50 años de habernos organizado las y los profesores universitarios en defensa de nuestros derechos laborales nuestras condiciones de empleo y no solo para eso sino para pelearnos la política educativa tanto en el sector de educación superior como en el en el resto del sector educativo que podemos decir pues los compañeros han hecho referencia que dentro de estos 50 años no se escucha no empezó allí sino que el sindicalismo como lo han tratado de relatar los compañeros es de vieja data en el país aparece a principios de los de siglo más o menos 1930 y han hecho relatos que algunos autores consideran como etapas del sindicalismo en Colombia o sea nosotros no pertenecimos a la primera etapa del 30 al 60 donde algunos lo caracterizan como un modelo sindical atado a las digamos a la ideología liberal al padrinazgo del partido liberal y lo consideran que fue un modelo sindical conciliador con reindicaciones burguesas no se hoy un siglo después de eso si haya cambiado mucho las cosas y creo que criticar reindicaciones en las condiciones laborales como conciliadoras y burguesas pues nos toca analizarlo realmente si era una equivocación del sindicalismo o no luego viene una segunda etapa en la cual aparece ASPU que los autores entre eso la escuela nacional sindical y otros entonces caracterizan más o menos de 60 a principios de los años 70 en que dice que irrumpe una izquierda pero una izquierda que se sostiene no en la clase trabajadora en los obreros de la fábrica y eso sino en intelectuales y por eso caracterizan como una izquierda pequeña burguesa que ya no sólo trata de mejorar las condiciones eminentemente reindicatorias laborales sino que ya se discute sobre la política del país y esto también se da no sólo del país sino internacional porque pues como ya lo mencionaron el influjo de la revolución cubana el influjo de movimientos de liberación nacional en otros países del mundo pues influyen mucho en las reindicaciones obreras y hay una mayor conciencia de que los trabajadores no sólo deben de pelear por mejorar sus condiciones materiales sino que se objetiviza más que eso es una pelea entre los que detentan los medios de producción y el resto que no es dueño de ellos sino sólo de su fuerza de trabajo entonces empieza a haber una mayor concientización sobre la lucha capital trabajo en esa etapa pues aparece ASPU ya había habido en el magisterio o sea FECODE aparece sobre finales de la primera etapa que hablé hay varias asociaciones colombianas o nacionales de educadores pero sobre todo el magisterio de primaria y luego el magisterio de secundaria se organizaron como sindicatos de base y como algunas organizaciones ya sea de primaria o ya sea de secundaria del orden nacional o del orden territorial y logran articularse todos en la federación colombiana de educadores pero en la etapa en que nace ASPU en el 66 también nacen organizaciones de profesores diferentes a la primaria y a los profesores de secundaria que son ante sea la fundación de ASPU ANDEPED que es una organización de profesores de lo que en ese momento eran y hoy se siguen conociendo como colegios mayores o sea son los profesores que están trabajando la educación técnica en el país la formación para el trabajo y además de tener precarias condiciones salariales pues ellos están muy preocupados por la calidad de la educación y la reindicación que hace ANDEPED es sobre todo cómo mejorar los talleres los laboratorios de las instituciones técnicas oficiales en el país y también aparece por esa misma época ANIA que es una asociación de instructores agrícolas o sea también se crean un mundo de organizaciones para la formación técnica en el tema agrícola y pecuario y entonces ellos también exigen estabilidad mejores condiciones salariales y dotación de las instituciones agrícolas de formación agrícola en esta misma época también aparece el sindicato que que hoy sigue existiendo de trabajadores administrativos de la educación sin trenar entonces es una época de mucho auge y ASPU como juega en esto pues también empieza por pelear condiciones salariales y condiciones de estabilidad esto que significa se crea ASPU como una organización nacional o sea no como un sindicato de base que es la tendencia que se discutió en la época en que nació ASPU ASPU se consolida como sindicato nacional desde que nace así hubiese nacido solo en la universidad nacional y empieza a trabajar por llamar a organizaciones de profesores que se estaban formando como sindicato de base aquí en la pedagógica en la distrital y en la de Antioquia entonces así se empieza a consolidar ASPU como un sindicato nacional que es el primer gran logro de ASPU en el tema o sea empieza trabajando primero el tema de reindicaciones de condiciones laborales porque porque cuando nació ASPU no había carrera docente en ninguna universidad ni ninguna institución de educación superior como las que ya mencioné los institutos agrícolas y los institutos técnicos o colegios mayores entonces se empieza a pelear que haya una carrera y que haya estabilidad porque porque hasta ese momento todos los profesores tenían vinculación parecida a la actual de los profesores catedráticos no tenían ninguna estabilidad dependían de las direcciones de las universidades y cambiaba mucho con el vaivén de quien ostentaba el poder nacional entonces en la nacional si el gobierno era conservador salía un mundo de profesores que no fueran afiliados al partido conservador la mayoría de los profesores pasaban a ser del partido conservador y así cuando alternaba el partido liberal lo mismo entonces no había ninguna estabilidad entonces la primera pelea es subir salarios y crear la carrera que hubiese profesores con estabilidad que hubiese una categorización que hubiese estabilidad laboral entonces y se fue la pelea más por ese lado que el mismo tema salarial o sea los profesores siguiendo siguieron teniendo no mejoras salariales importantes pero fueron ganando en estabilidad laboral en crear carrera y se empezó a hablar también de que los docentes no era solo para dictar clase y se empezó a hablar de que era necesario preparar bien la clase que en la clase no era solo transmitir conocimiento sino que se recreaba conocimiento y por eso era necesario tener un tiempo para preparar clases y para investigar investigar asociado a investigación documental investigación bibliográfica aunque habían algunos investigadores también sufrimos de lo mismo que sufrió el magisterio y creo que seguimos sufriendo Alberto fue importante en el magisterio porque rompió de que con su eslogan y lo que gritaban en todas las marchas el docente no es un apóstol es un asalariado el docente no es un apóstol es un proletario más que fue lo que las reindicaciones que hubo sobre los finales de los 60 para el magisterio entonces allí también se empezó a pelear un poquito eso pero fue muy importante el tema de estabilidad y de tiempos para poder preparar y para poder iniciar una investigación en las universidades bien en esa etapa la etapa de los 60 y 70 y para entrar entonces en la tercera etapa haz pues un gran animador de buscar que todos nos reconozcamos como trabajadores de la cultura y que es necesario unificar porque en la década del 60 a mediados de los o sea inicio a mediados de los 60 hubo una alta actividad sindical pero teníamos dos centrales manejadas por los partidos tradicionales con iniciativa de ASPU de FECODE de ANDEPED y otro sindicato y ahí entró a jugar mucho el sindicato también de trabajadores del ministerio se empezó a hablar de la unificación de los trabajadores de la educación y entonces se crea una coordinadora nacional de trabajadores de la educación y después se trató de hacer la unión nacional de trabajadores por la educación el resultado de este trabajo del trabajo de las asambleas nacionales de ASPU por buscar la unidad de los trabajadores lleva a que con FECODE se cree estos sindicatos ya que no se logró hacer digamos hubo un intento de unirse a ASPU a FECODE pero en una asamblea nacional de FECODE por primera vez sacan a ASPU son varias veces que nos han sacado pero si se concreta en la creación de la CSTC y entonces se afilian a un mundo de sindicatos del sector de la producción y se unen a la CSTC y entonces el gobierno empieza a atacar de que ya el sindicalismo hay que atacar eso central porque el sindicalismo ya no está en manos de dirigentes contados por los partidos tradicionales sino de dirigentes de diferentes vertientes de izquierda entonces empieza un ataque de tal forma que nosotros sufrimos antes de llegar a la década del 70 que nos quitaron la personería jurídica reconocida hace 50 años que echaron varios profesores por ser dirigentes de ASPU lo mismo le pasa a Andepet eso hace que Andepet se separe de todas las o sea se sale la CSTC y se aísla ¿sí? se aísla y sólo empieza a discutir temas de reindicaciones sólo para ellos y dos sólo empieza a trabajar la parte académica y también algo le pasa similar a ANIA sigue los esfuerzos de unidad de ASPU luego hay de nuevo un congreso en el año 74 de FECODE donde ASPU vuelve y lleva la idea de unidad y como los delegados nombrados de ASPU no eran de los grupos que manejan la dirección de FECODE ni la dirección nacional de ASPU entonces en el congreso de FECODE vuelven invalidan la participación de ASPU y vuelve y sale y no nos volvemos a reencontrar con FECODE sino hasta finales de los 80 bien aquí hay una en esta etapa hay una cosa importante la condición la diferenciación que se logra con la carrera con FECODE con el magisterio de primaria y secundaria es que los profesores universitarios los catalogan como trabajadores oficiales mientras que al resto del magisterio son empleados públicos y a los empleados públicos se les impide negociar mientras que ASPU pudo negociar convenciones colectivas que mejoraron tremendamente las condiciones salariales y prestacionales con FECODE nos unimos a que las peleas de FECODE hasta que lograron culminar efectivamente en la década de los 60 es que antes hablar de seguridad social en salud o hablar de cesantías ¿sí? eso era algo prohibido para los trabajadores y que no cabía en la cabeza la patronal entonces lo que sí logra ASPU más rápido que FECODE es eso que a los profesores que en cada universidad se monten cajas de previsión que los profesores coticen para salud y un pequeño porcentaje para pensiones y lógicamente que resulta allí que hay seguridad social en las universidades a través de las diferentes cajas de previsión pero hay tantos estatutos docentes tantos regímenes salariales y prestacionales como hay seccionales de ASPU en cada universidad porque en cada universidad negociábamos y eso también creó desequilibrio las universidades que tenían muy buenas condiciones de lucha y esto sí es lo que hay que destacar pues tenían buenas condiciones salariales y prestacionales ya o sea podía haber universidades que al año ganaban 16 salarios al año mientras que había otras que 13 o 14 salarios es más algunas llegaron a tener 18 y 20 salarios al año ¿por qué? porque eso dependía de la capacidad de lucha de la seccional del número de afiliados universidades como la que llegó a tener 20 salarios como Córdoba tenía el 100% de afiliados o sea quien ingresaba a la universidad tan pronto estableció la carrera en la universidad de Córdoba se estableció en la carrera que todos docentes de carrera tenía que estar afiliado y por eso su capacidad de lucha que eso es la diferenciación para tiempos actuales ¿si? ¿ya? entonces en el decreto 80 del 80 le dan un golpe duro a ASPU y es que como es un decreto ley elaborado directamente por el ejecutivo nos quitan la calidad de empleados oficiales y pasamos a ser empleados públicos y entonces hasta el año 81 se pudo negociar entonces ya viene una pelea cae ASPU eso es un golpe muy duro para ASPU se desactiva el nivel de afiliación en muchas universidades y ASPU en esos años entonces se dedica otra vez a tratar de cómo unificar y se llega a finales de los 80 a que ASPU decide por la asamblea ser parte como sindicatos de base de FECOE no lo aceptan como organización nacional por la presión que ya había recibido FECOE en los dos fallidos intentos de unificación y entonces la condición de FECOE es no integres en como se integran todas las sindicatos entonces se disuelve momentáneamente ASPU y que entran a ser parte de los sindicatos municipales de los sindicatos regionales esta experiencia pues lleva a que perdamos mientras la inflación iba del 25% a los profesores universitarios durante dos o tres años se les subió solo el 10, 12 y en un año se les subió solo el 7% entonces eso obliga a que ante que ASPU entró a pertenecer a FECOE pero ningún miembro de ASPU pudo llegar a la dirección de FECOE nunca FECOE fue a pelear en sus pliegos por las condiciones de los profesores entonces vuelve y se reintegra ASPU en el año 90 algunas seccionales como la fundadora la de la nacional dice nosotros no dejamos de ser ASPU creemos que es un acto fallido integrarnos a FECOE sin poner condiciones negociación política y entonces mantiene ese ASPU mantiene lógicamente el ASPU de Córdoba que tenía que defender una convención muy buena igual que el del Atlántico igual sucede con Tunja y entonces eso genera de nuevo hacemos una asamblea de nuevo a ASPU en el 90 y reintegramos todas nuestras seccionales elegimos junta nacional que dejó de existir solo por año y medio que no hubo junta nacional y ahí empieza la historia de 4 o 5 hoy vamos creciendo como sindicato eso de nacional dice pero el tiempo no nos da es muy importante porque después se crea la central unitaria en la central unitaria deben de ser sindicatos nacionales no federaciones que es un incumplimiento a los estatutos y después se está hablando de sindicatos por sector o o actividad ¿cierto? nosotros nos hemos mantenido en eso hoy estamos en todas las universidades estatales inclusive la universidad militar en varias instituciones de educación superior no universidades estatales y en varias universidades e instituciones de educación superior privadas entonces nos hemos hemos tratado de meternos ahora en las universidades y en las instituciones universitarias que han ido comprando las transnacionales entonces por ejemplo en Funiandina nosotros ya tenemos seccional ahorita estamos en un tema de que se equivocaron los de Uniminuto y claro fue un sindicato hace cuando habían estado hablando con nosotros pero nosotros estamos tratando de meternos en varias la Andina es el mismo gran colombiano que lo compró el grupo Loret y esa es la nueva tendencia que hemos peleado siempre además de los salarios porque dice fácil la política de educación superior siempre hemos pedido plata para financiar la educación superior siempre de los 90 para acá hemos posicionado que la educación superior es un derecho siempre estamos siguiendo y tratando de alguna forma de coordinar no solo con los organismos internacionales que tocan el tema de educación como la UNESCO porque hemos participado en varias actividades de la UNESCO por defender el derecho a la educación y de la educación como un todo porque hemos defendido que la educación superior también es un derecho porque eso se le olvida a la mayoría de la gente y por eso ha hecho carrera el concepto neoliberal que la educación superior es una inversión individual y no la educación superior también un derecho y por eso nosotros en los 90 peleamos mucho y peleamos mucho con el gobierno de Pastrana en esta segunda etapa que hemos hecho en el peleamos en la constituyente y ganamos una cosa que habíamos peleado desde la creación de la autonomía universitaria ¿si? y por eso el trabajo de Astro debió reflejado en el 69 debían ser tres artículos sobre las universidades y el derecho a la educación pero gracias a uno que que compañero mío y muy amigo de muchos de ustedes que fue rector de la nacional que se unió a los rectores de los Andes de la UIS de la Javeriana del Rosario entonces dijeron que controlar las universidades públicas la política de educación superior eso era eso no era un ente estatal que había que dejar permitir entrar al sector privado y entonces no hubo conciliación en la constitución y se cayó ese otro artículo ¿si? que volvía a revivir el viejo artículo que había que la nacional ¿si? que quitó el decreto 80 que la nacional era quien dictaba las políticas como entidad pública las políticas de educación superior y convalidaba los títulos extranjeros entonces nosotros queríamos volver y crearon el IFES en la ley 80 el decreto ley 80 entonces nosotros queríamos reindicar de nuevo que eso volviera a ser del seno de las instituciones públicas quienes dictaran la política de educación superior ¿qué peleamos? y hemos venido peleando mucho presupuesto para la educación y presupuesto en particular para la educación superior nos peleamos muchos temas de la ley 30 por ejemplo antes de hoy en día decimos que el presupuesto de la universidad estaba congelado y es verdad no es que el artículo haya quedado así es que el gobierno y los rectores lo interpretan de que solo debe subir el IPC Hacienda defiende que solo está obligado a subir el IPC no el artículo 86 de la ley 30 es que es por encima ¿por qué ganamos eso y fue una victoria para ASPU? porque antes de eso veníamos en un detrimento en pesos constantes de presupuesto o sea la inflación así como creció el 7% los salarios en un año en ese año las universidades no crecieron el 8% y la inflación fue del 26% entonces había era un crecimiento en pesos corrientes de un año a otro pero un decrecimiento en pesos constantes por eso la crisis tan fuerte a finales de los años 80 de las universidades públicas y lógicamente de los salarios de los profesores y en la última etapa desde el año 96 para acá el presupuesto la pelea por presupuesto estaba asociada no solo a tener presupuesto para investigación que fue una de las génesis de ASPU sino de tener presupuesto porque empezó a verse en los 90 otra vez el crecimiento o sea veníamos de total precarización entramos a planta subieron los salarios y en finales de los 80 y principios de los 90 por la crisis financiera volvió a aparecer los profesores precarizados ya en las universidades a manejar a pesar de que con la constitución y la ley 30 incrementó el presupuesto a finales de los 90 ya empezaron el gobierno solo a subir el IPC no más y entonces otra vez a tener problemas financieros la universidad y vuelve a aparecer masivamente la contratación de catedráticos y ocasionales una figura consagrada de la ley 30 pero se empieza a abusar de eso empezamos a pelear contra eso y por eso se va ganando la sentencia 06 que se le debe pagar que es un contrato laboral y no un contrato privado el de la ocasión al y catedrático que se le deben de pagar como contrato laboral se le deben de pagar todas las prestaciones y en eso hemos ido peleando hoy lo principal punto y la comisión que más le hemos metido fuerza y que está funcionando es la de formalización ¿por qué? porque fue lo fundante de ASPU nosotros y más en las instituciones públicas y también las privadas los profesores no pueden estar con contratos civiles son trabajadores son asalariados son obreros de la cultura y entonces en consecuencia se les debe reconocer como tal y sus condiciones laborales por eso también nos acogemos a los temas de la recomendación de la UNESCO tanto para hay para docentes de básica como para docentes de educación superior que es que las condiciones laborales se definen en la carrera y la carrera tiene que ser negociada con los sindicatos de esos trabajadores de la cultura de esos profesores sea de básica o sea de superior y entonces es la pelea importante entonces yo les nosotros hemos hecho unas publicaciones por ejemplo aquí tengo una origen logros y prospectivas de ASPU si hoy en día que lo que estamos mirando volver no solo a seguir en la pelea de la formalización de un trabajo digno para todas y todos los docentes de que todos los docentes tenemos los mismos derechos laborales políticos y académicos porque para eso hemos ganado la sentencia del consejo de estado del 2009 y del 2012 que ya no puede haber discriminación para ocasionales y catedráticos o sea tienen casi todos los mismos derechos que consignan las diferentes carreras en las universidades y la otra pelea grande es retomar de nuevo la pelea de autonomía por eso este año nos hemos propuesto dar otra pelea por la democratización y en ese sentido en este momento para Astro es prioritario ya que está en paro la distrital por la democratización está en paro la UPTC por la democratización está en paro la universidad del Chocó por la democratización está en paro la universidad de Sucre por la democratización o sea composición de superiores elección de directivos y entonces lo que hemos venido impulsando en los últimos años este año en la celebración de los 50 queremos darnos una pelea dura con movilización y todo o sea si no lo pudimos hacer en el primer semestre a pesar de que tenemos seis universidades paradas es porque nos toca ponernos de acuerdo con los estudiantes es dar una pelea dura en el segundo semestre porque en todas las universidades haya el fenómeno constituyente y sea la comunidad como lo dicen las sentencias la que define los estatutos de la universidad la composición de los cuerpos colectivados y como la elección de directivas si comparamos universidades voy a citar de último voy a citar la que todavía existe universidades de Córdoba Cesar Pamplona Francisco de Paula y Nariño ellos acogieron un estatuto que propuso ASPU en el año 92-93 a raíz de la ley 30 de lo que peleamos en la ley 30 allí estaba consignado por lo menos elegir directamente decanos y rector si comparamos los rectores y comparamos la situación de Nariño y los rectores que hubo en las universidades que cité elegidos democráticamente y los decanos y comparamos la situación de las universidades cuando derogaron esos estatutos ya sea por Mancuso caso Córdoba y Cesar o ya sea por otro tipo de paramilitares y de clientela política pues a las universidades les ha ido muy mal con los rectores no elegidos directamente y la mayoría del resto de universidades no resisten contra la estabilidad de la universidad de Nariño ¿si? entonces ese es el tema que tenemos ahora que discutir y no decimos que todas las universidades tengan el mismo gobierno porque en respeto a la autonomía y por eso los invito a que vean el único proyecto de ley alternativo que hay de educación superior que lo hicimos entre el 2011 y el 2012 con la movilización del 2011 ¿si? para modificar la ley 30 y ahí respetamos el principio de autonomía el principio de participación real y efectiva que sea lo que lo estoy invitando ¿si? y entonces no habrá no queremos un modelo único de universidad sino que las universidades sean autónomas y gocen de diferentes modelos pero eso sí que prime la participación real y efectiva porque es lo que queremos los universitarios que somos super mayores de edad por socialización no sólo por edad ¿si? y por derechos políticos sino por el nivel de socialización que tenemos profesores y estudiantes ¿si? y porque allí es un laboratorio para la democracia y para proponer modelos alternativos de organización social entonces gracias por escucharme y entonces los invito a esa lucha porque sólo logramos los que no tenemos los medios de producción los trabajadores sólo logramos mejores condiciones sociales económicas y políticas luchando saliendo a la calle y entonces los universitarios tenemos que salir a la calle para hacernos sentir y tenemos un gran reto en eso que hablaba es el país del post-conflicto armado porque vamos a armar es otro tipo de conflictos ¿si? para hacer de esto una sociedad más incluyente una sociedad donde la riqueza nacional no se reparta en menos del 2% de la población sino que reparte entre todos y eso es lo que tenemos que hablar en la sociedad del post-conflicto y la universidad hemos sido inferiores a lo que nos está demandando la coyuntura histórica gracias y bueno luego de la intervención de Pedro vamos a dar la oportunidad de que los asistentes pregunten o manifiesten sus inquietudes entonces por favor los que los que quieran participar lo pueden hacer ¿ninguno? quedaron tan convencidos o tan confundidos uno de los sí sí Víctor gracias agradecer a los a los colegas a los compañeros por su intervención en el día de hoy en el cierre de este seminario sindical que va a decir Mariela Peña señalar es una apuesta desde ASPUPN desde CEDINS por constituir otras apuestas de sindicalismo articulándonos con diferentes sectores no es solamente aquí una cuestión del maestro universitario articulándonos con el maestro de secundaria de básica con el estudiantado y una apuesta por generar otro tipo de académicos entonces nada pues agradecer precisamente a los compañeros yo tengo como una pregunta bueno una pregunta y si me puede prestar el favor a Manuel y al profesor Giovanni dejaron aquí como la posibilidad por falta de tiempo de hablar del movimiento pedagógico entonces sería interesante teniendo en cuenta que aquí tenemos futuras generaciones de educadores como posicionar de pronto dentro de sus investigaciones dentro de sus trabajos el asunto del movimiento pedagógico teniendo en cuenta que hay un tiempito ahorita hay un grupo cerrado con un acto cultural una rima de libro y una cosita de vida y para el profesor Pedro la pregunta sería qué posibilidades frente a que hemos tenido de acuerdo al balance histórico que ha hecho desde ASCO hemos tenido como varios intentos frustrados de articularnos con la PECODE y en el transcurso de este seminario se ha hablado de la posibilidad o de la apuesta por configurar un sindicato único de trabajadores de la educación bueno dentro de en este momento en esta actual coyuntura qué posibilidades hay de la configuración digamos de un sindicato digamos unificado de trabajadores de la educación si hay posibilidades eso serían como los listos sí Alisander Buenas tardes primero agradezco a los ponentes por su participación en este espacio pues llegué un poco tarde no sé si de pronto algunos ponentes mencionaron sobre la conquista histórica de los estatutos proletorales pues en el 2177 y en el 278 porque por la idea es que también fue una conquista sindical y de la lucha pues de la paz entonces si de pronto alguno habló pues me gustaría conocer el contexto histórico de esas dos conquistas bueno entonces mientras otras personas se animan a participar les damos la palabra a los compañeros bueno lo primero y en relación a las dos preguntas pues el estatuto 2277 del 79 que ha sido considerado como el mayor logro objeto de conquista de los profesores del magisterio pues un poco lo veía que están en el contexto del estatuto de seguridad nacional de Turbea y de la represión pero también del dinamismo sindical como lo mostraba también Pedro de cómo los 60 y los 70 es una dinámica producto precisamente de el frente nacional de esa exclusión política del frente nacional que permitió que sectores sociales pudieran organizarse y plantear alternativamente posiciones políticas diferentes a las tradicionales y eso permitió la aparición de grandes acciones sociales y de la acción sindical mucho más potente me parece a mí con la creación de esa central independiente que era independiente como de esas tutelas y eso permitió la aparición de por ejemplo en el caso de los 80 después de que los maestros en el 79 logran ese estatuto docente y más o menos tener una estabilidad en esa profesionalización docente les permite avanzar a discutir sobre lo pedagógico y discutir sobre esa autonomía y esa dignidad del profesor que sería lo que se definiría como el movimiento pedagógico el movimiento pedagógico es más una movilización de grupos de intelectuales que van a proponer una mirada diferente de la educación pero que está sobre la base de la pedagogía y ya no de la tecnología educativa como venía desde la implementación de las medidas norteamericanas de el maestro no tenía función allí sino simplemente como un administrador de un currículo y como el desarrollador de unas políticas que ya venían esa autonomía les da esa posibilidad de comenzar a luchar sobre la pedagogía y eso abre la apertura a la a la pedagogía en Colombia digo no quiere decir que antes no sino una pedagogía mucho más cercana al maestro y cercana a la dignidad de los profesores y un poco para mirarlo eso del movimiento pedagógico pues los debates que se han planteado en el caso precisamente de Víctor y el trabajo y lo que han desarrollado es cómo logran estos maestros que habría que verlo también desde los maestros universitarios porque el movimiento pedagógico no solamente estuvo en los maestros de secundaria sino que también muchos de los profesores y de los grupos que van a participar de los debates de la pedagogía y de los rumbos de la educación son profesores de las universidades me atrevería a decir que no sé si la mayoría pero muchísimos de los debates de la pedagogía vienen desde esta perspectiva Bueno comienzo con una cifra y es que en la década del 70 al 80 de 1971 a 1980 se presentaron cerca de 123 huelgas de maestros demostrando así que fue la década en la cual los docentes conjunto con el movimiento popular que hace presencia también con las luchas de reivindicación y luchas por la liberación influidas obviamente por la política internacional principalmente por la cubana y en ese momento obviamente por el bloque soviético generan una serie de propuestas que son recogidas en el doceavo congreso realizado en Bucaramanga en 1982 bajo la consigna de educar y luchar por la liberación nacional el congreso aprobó impulsar la construcción de un movimiento pedagógico que llevará por la recuperación del maestro como trabajador de la cultura y su proyecto social anterior a toda la comunidad la cuestión en ese momento es que el sindicato de la FECODE se piensa la pedagogía y se piensa como conjunto de intelectuales y comienza una gran propuesta de movilización como ya lo había dicho el profe Manuel no solamente con los profesores de básica sino en todo lugar en donde los docentes acompañados de una serie de intelectuales generaban procesos de base pero también eran sistematizados que fue lo interesante y lo más importante la clave de ese ejercicio fue la tensión que se presentó con FECODE porque FECODE como propuesta política en algún momento no supo entender la propuesta pedagógica y esa tensión no se supo manejar como tal convirtiendo el movimiento pedagógico muchas veces en un apéndice de sus políticas pues de alguna forma el llamamiento o digamos por qué se pone ahorita de relieve y por qué entiendo la pregunta de Víctor es porque estamos convencidos y convencidas que la acción pedagógica se tienen que unificar dos grandes engranajes que es el movimiento político y el movimiento intelectual y reconocernos como intelectuales gracias bueno a la pregunta de los decretos y eso mire todos tenemos que pelear porque la leche la gente entienda que no viene no la producen los supermercados y no vienen bolsas ¿cierto? cuando hablamos de un decreto sobre carrera o de un decreto sobre régimen salarial ¿sí? hablamos de la ley donde está consagrado los ítems que debe tener la carrera y los dos decretos que mencionaron para el magisterio pues esos son productos sociales que sean un instrumento público ¿sí? no significa que fue que el gobierno nos los dio por eso hacía alusión que para que esa leche que viene viene siempre desde la vaca y hay que ordeñarla nosotros tenemos que pelear y hemos peleado siempre y lo que tenemos así no sea mucho ha sido a punta de pelea ¿sí? y eso lo tiene que tener muy claro la juventud los profesores jóvenes tanto de básica como de la universidad porque creen que porque hay un decreto entonces es que las cosas son así el gobierno no las dio y no protesten más ¿sí? ahí es que cumplir con eso no inclusive la constitución bajando de la constitución de la ley son procesos sociales por eso la constitución del 86 es diferente a la de Río Negro y es diferente a la del 90 y ojalá haya una nueva constitución donde por lo menos hablemos de que el estado social y participativo de Colombia o algo así ¿sí? que lleguemos a eso y eso y para llegar a eso y que la riqueza se reparta por lo menos más equitativamente más igualitariamente que lo que hoy se reparte ¿ya? y eso no podemos dejar en ese empeño el hecho que el neoliberalismo esté reinando no significa que va a ser así históricamente porque él reina desde los 80 hasta ahora pero está en una crisis tan grave el mercado mundial que de pronto el que se cree muy triunfante entonces de pronto hay que ir sin piso y se caiga ¿sí? y estalle como cuando dejamos caer un huevo ¿sí? y eso debemos de buscarlo y hacer todo el propósito para fundar nuevos estados nuevas relaciones económicas y de trabajo a nivel mundial y por lo menos en nuestro país ¿sí? el descalabro de Venezuela pues hay que mirarlo hasta donde ha sido descalabro hasta donde no y no por eso es que lo de Colombia es mejor ¿sí? porque aquí es mejor porque muere más gente de hambre aquí es mejor porque no no garantizamos educación para todos aquí es mejor porque hay un menos de un 2% que maneja más del 50% que se apropia más del 50% de la riqueza producida en Colombia ¿sí? hay que mirar con cuidado allá se habrán habrán cometido errores hay que aprender de esos errores por ejemplo no podemos hacer un país a punta de discursos hay que estar metidos en la producción y más otros los docentes ¿sí? en la universidad hemos cometido ese error de alejarnos de la sociedad real de la producción y nosotros una obligación que tenemos sea capitalista o sea socialista en un futuro el estado es incidir en en cómo obtener medios para subsistir en cómo obtener riqueza para hacer inversiones etcétera ¿sí? no es a ultranza producir por producir pero hay que seguir produciendo hay que para llegar a una jornada de 20 horas se necesita pues manejar muy bien y que el valor agregado a todo lo que hagamos sea no podemos seguir exportando petróleo en bruto no podemos seguir no podemos empezar a exportar o dejar que roben el coltán ¿sí? el trabajo de muchos jóvenes va a depender de lo que seamos capaces de hacer en las universidades y no sólo hacerlo en investigación técnica sino políticamente de que no podemos seguir siendo un país con economía primaria ¿ya? el trabajo de los jóvenes está en que sea un país que transforme en algo todos sus recursos y en un país tampoco puede ser un país que explotemos a ultranza todos nuestros recursos naturales de afán como lo hemos hecho un país que critica Venezuela por ser petrolero pero que casi colapsa porque sólo vive el petróleo y estaba mirándole la la viga enojo ajeno ¿sí? cuando la tienen el propio ¿ya? es un país que vive la mafia digámoslo eso es así está desindustrializado el día que se legalicen la droga nosotros nos morimos de hambre ¿ya? porque deja de ser negocio contrabandear droga ¿sí? entonces hay que mirarnos eso pero insisto todo lo que hemos logrado lo que tenemos los profesores universitarios de 1279 si quieren manejar en números de ley 30 todo eso es producto de la pelea de los nosotros los trabajadores de la educación contra los intereses de los que son dueños de los medios de producción que controlan el poder en Colombia eso lo debemos de tener muy claro a la pregunta de Efecoe pues lo que pasa es que ya hemos tenido tres experiencias pero seguimos luchando en cómo unificarnos por eso por ejemplo con la pedagógica estamos trabajando Víctor se me olvidó el nombre ahorita que es lo que el Frente Amplio por la Educación ¿sí? hemos intentado trabajarlo varias veces con Efecoe Efecoe nos cita reuniones de eso cuando tiene un conflicto a la vista o cuando hay elecciones ¿sí? ¿ya? entonces ahí mismo viene y llama a que hagamos el Frente por la Educación hemos hecho 20 frentes si que yo me acuerden lo que yo en las ¿ya? pero nunca hay continuidad en él nos reunimos unos unos dos meses y ya después bueno nosotros teníamos una coordinadora y la tenemos todavía una coordinadora de sindicatos de trabajadores de la educación donde va el SENA donde va ¿sí? ese con ese ASPUA propuso hacerlo sigue funcionando no está trabajando con la misma regularidad que hace uno el año pasado y el año y los dos años anteriores hemos nos peleamos en la CUP y la CUP aceptó que era difícil crear un sindicato único de trabajadores de la educación entonces que nos diéramos una forma de organización los de la educación eso está aprobado por el Ejecutivo y la Junta Nacional de la CON que nos han dado leña en el Congreso pero tampoco pasó a mayores ese tema está por construirse eso nosotros en ASPU seguimos creyendo de que de pronto hay que darle una forma que parezca una federación lo que si nosotros le pedimos a FECODE es que deje ser FECODE porque nos dicen que en la CUP no puede haber federación de sindicatos de la educación superior pero está FECODE y nosotros proponemos dejenos hacer una federación pero de sindicatos nacionales no de sindicatos de base para no incumplir con los estatutos de la CUP y esa es la intención que hay detrás de la coordinadora de sindicatos de trabajadores de la educación como ya les dije ahí está el SEN están las universidades privadas que tienen sindicatos de base está Sintrenal están los sindicatos de trabajadores de las universidades tanto los nacionales como algunos de base hay sindicatos de profesores y de trabajadores del sector privado en las universidades muy grandes como el de la libre que está yendo que a raíz de eso pues se iba a fundir con ASPU y se quedaron pensándolo de esperar el otro paso también FECODE nos respondió con que que transformó el nombre y nos dio un puesto en la junta nacional y un puesto en el ejecutivo pero nosotros decimos que no podemos vivir la experiencia el 88 89 que hay que definir muy bien si nos volvemos una federación como es la participación de cada uno de los sindicatos si una es por el número de miembros y otra es porque haya un equilibrio porque si vamos a luchar si estamos afiliados todos los profesores universitarios no pasamos de 50 mil si se afilian todos los del magisterio yo creo que superan los 300 mil si pero sin contar el sector privado si ya entonces más de medio millón entonces imagínense yo estoy diciendo 50 mil con todo privada y pública de educación superior si entonces que pasaría ahí en esa desproporción si entonces tenemos que definir políticamente como hacemos para lo que los sectores minoritarios tengan realmente expresión por eso decimos que hay que buscar una forma que no riña con los estatutos de la CUT si en que nos organicemos el sector de educación y en eso seguimos trabajando por eso hay hasta un CD de todas las propuestas y que la CUT aceptó la fórmula de ASPU FECODE entonces que hizo pues eso que les acabé de contar cambiarle el nombre a FECODE ahora no es la Federación Colombiana de Educadores sino la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación y que nos daba un puesto en la Junta Nacional a las Fuerzas Intrenal a la Cena ta 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 si y que nos daba algún algunos dos o tres puestos en el Ejecutivo y entonces pues bueno eso es ganancia porque antes no teníamos ni uno cuando tratamos de integrarnos pero también son diferentes los temas y la carrera si entonces como vamos a tratar eso ahí y como porque nunca FECODE se ha acordado nosotros los apoyamos mucho en la pelea de las reformas del ¿qué es? ¿cuál es el doscientos y pico de la Constitución? ah no el trescientos y pico lo de las transferencias nosotros nos dimos una pelea hicimos estudios todo eso ¿sí? y bueno nosotros nos quedamos en eso y la correlación de fuerzas pues FECODE le puso mucho cuidado a la correlación de fuerzas y llegó a tratos en eso ¿ya? en el tema de transferencia entonces pero seguiremos buscando nosotros somos enemigos de criticar a FECODE lo criticamos al interior de la CUT y al interior de nosotros los de educación pero al exterior no ¿sí? nosotros vemos muy peligrosas las peleas que hay en FECODE de tratar de dividirlo sabemos también que ya están progresando sindicatos y posible federación que le haga el la paralelismo a FECODE eso nos preocupa mucho no les hablé de otras cosas nosotros tenemos una federación que ahora quedó de solo organizaciones civiles porque nosotros creamos una federación civil de ASPU ASPU para traer asociaciones y el objetivo era volvernos todos a ASPU pues se logró porque nosotros somos estamos en toda la universidad y todo pero quedan algunas organizaciones pequeñas solo una grande civil que hay esa federación pero tuvimos que salirnos de ahí cuando había críticas contra los sindicalistas entonces pues si creamos eso pero también así como lo creamos no salimos y ahora es una organización muy pequeñita y que no no suena y eso pero seguimos en ese tema de construir para adelante y la cura hay que mantenerla firme y dirimir las diferencias porque de verdad si nos toca aceptar las diferencias pero si tener acuerdos políticos bueno Víctor ya llegó el grupo musical entonces a continuación vamos a escuchar el grupo musical de la ciudad Gracias.